Sí Es necesario saber ¿Qué? Así como ahorita Yo todo es lugar donde yo voy Sí Y la comida yo todo el tiempo Lo primero es que tiene hacía comida Y yo que tenía la comida Yo sabía que tenía Que tenía tomate Pero yo quería probar la versión Y nunca voy a traer Siempre es mejor en los ojos Eres aburrido andar por la vida Y que te estés muy bien Todo lo que me estás contando está saliendo en el video Te sabía No, puedes seguir hablando Pero te estoy avisando No 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 Gracias por ver el video.